Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, somos Rioroma. Y bueno, a través de sus comentarios que nos han puesto tanto en Facebook como en Twitter, que es acerca de, quieren saber, tips para tocar con una simple guitarra, Por eso te amo, que es una canción muy especial para nosotros. Creemos que sea muy fácil de hacer y les vamos a mostrar cómo. Así que tenemos aquí el maestro José Luis, yo seré el alumno, el conejío de Indias de esta tarde. Exacto. Y vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos a hacerlo muy fácil. Obviamente la canción en el disco pues tiene mucha producción, todos los elementos, batería, bajo. Aquí vamos a hacerlo con una simple guitarra. La verdad es que son pocos acordes. Vamos a trabajar con Do, la canción está en Do. Después vamos a trabajar con La menor. También va a estar Mi menor. Mi menor, perdón, es así. También tendremos Mi mayor. Aquí se ven. Fa. Y Sol. Solamente esos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir, yo la voy a ir tocando, voy diciendo los acordes. Y Raúl la va a ir cantando un poco para que tampoco nos perdamos de dónde vamos. Esto es Por eso te amo. Podemos empezar con la voz nada más. Sol. Por eso te amo. Mi mayor. La menor. Mi menor Fa mayor Fa mayor Sol, preparamos A do Mi mayor La menor Marcamos Fa Sol, preparamos otra vez Vamos a do Mi mayor La menor Fa otra vez Nos quedamos en Fa Sol Fa Sol Do Preparación en Sol Do Otra vez Fa Fa Sol Tu piel Tu piel es mi espacio Tu piel es mi espacio Mi mayor otra vez La menor Fa Mi menor Fa 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 Tu amor Espiramos Y bueno Para que la puedan practicar Sigan el siguiente link Denle click Y cántenla con nosotros Compártanla con sus seres queridos Y compártanla con sus seres queridos Se puede dedicar a todo mundo A papás, mamás, hijos, novia Así que la hacemos con mucho cariño Para ustedes Somos Río Roma Muchas gracias No 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 Si No No Si No No Gracias.